Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como ya sabéis hoy es miércoles, miércoles de revista, salen todas las portadas y hoy tenemos de la revista Royal por Excelencia, la revista Hola, tenemos en portada a Doña Sofía ya sabéis que desde la revista Hola en diferentes ocasiones podemos entender que han atacado a Leticia Ortiz que para ellos Leticia es como un cero a la izquierda, bueno al igual que para muchos y como en muchos artículos, incluso en televisión, han dicho en diferentes ocasiones es como la revista que Juan Carlos utiliza para darnos información que igual en otros medios no nos dan bueno pues yo me creo a pies juntillas lo que nos traen en este artículo que os voy a enseñar por cierto es bastante amplio donde nos explican cómo se siente realmente Doña Sofía después de todas las informaciones que estamos viendo de Juan Carlos en las últimas semanas imagino que todos sabéis a lo que me estoy refiriendo así que vamos al artículo La reina Sofía, la verdad contada por su círculo más cercano según nos cuentan en el artículo como estáis viendo en portada es Doña Sofía seguramente a Leticia no le gustará absolutamente nada porque cuando la sacan a ella en portada no tiene nada que ver cuando sacan a su suegra imagino que recordáis la portada de la revista hace un par de semanas donde fue una de las portadas más comentadas que estuvieron como una semana hablando de ella esa imagen de Leticia que fue pillada mientras iba a comer a un restaurante que no sabemos muy bien con quién fue porque no dieron más información vamos a ver cómo nos cuentan ellos que desde diferentes círculos cercanos que ellos tienen como os he dicho al principio del vídeo hola es la revista royal por excelencia y tiene mucha información directamente de ellos por eso yo me creo completamente lo que nos cuentan dentro de poco es el cumpleaños de Doña Sofía el próximo 2 de noviembre va a cumplir 86 años y de hecho ellos nos cuentan no sólo cómo va a pasar ese cumpleaños sino cómo está después de todo lo que se ha contado incluso nos cuentan lo que ella habla en su entorno más cercano sus amigos incluso su familia lo que siente realmente por Juan Carlos y todo lo que sucede así que muy atentos porque nos cuentan muchas cosas el próximo 2 de noviembre se va a celebrar en Madrid de una manera muy diferente el cumpleaños de Doña Sofía va a soplar las velas junto a su familia y junto a algunos amigos íntimos en el palacio de la zarzuela como suele hacer todos los años pero la gran diferencia es que cuando termine esa celebración ya tiene la maleta preparada y no os asustéis porque no se va de zarzuela porque se va a ir directamente a Nueva York donde le espera una de las citas más importantes en su agenda internacional y una cita que la tiene muy contenta, muy feliz es en un acto internacional el 70 aniversario del Queen Sofía Spanish Institute que se va a realizar la entrega de un premio que se llama Sofía la Excelencia A. Gustavo Dudamel que es músico, compositor y director de orquesta venezolano y va a ser ella, lógicamente, con el nombre que tiene el premio quien se lo entrega aquí tenemos diferentes imágenes como os vuelvo a repetir cuando Leticia lo vea se tirará de los pelos aunque bueno, por lo menos hoy está muy ocupada luego os traigo otro vídeo hablando sobre esto porque ya sabéis que empiezan esos premios Princesa de Asturias y sí, está muy ocupada y preocupada por que Leonor lo haga todo perfecto además que la vamos a ver también a ella como cada otoño cuando se aproxima el cumpleaños de Doña Sofía pues desde la revista Hola se interesan sobre todo por el entorno cercano a Doña Sofía porque sí que es cierto que yo creo que ella directamente no habla con la revista al igual que nos dicen que es todo lo contrario con Juan Carlos ella parece que le gusta bastante más la privacidad pero claro el entorno cercano pues siempre hay alguno que cuenta alguna cosita se han acercado a ese entorno familiar a sus amigos y bueno, trabajo que viene a ser pues más o menos también el familiar digo yo para intentar saber cómo está ella ahora mismo un año ha pasado desde que 12 meses han dado para muchas alegrías lágrimas y finalizan con la gran pregunta cómo está de ánimo y cómo le han afectado las noticias sobre su vida pero sobre todo sobre su matrimonio que tanto han atentado contra su intimidad yo siempre lo he dicho cuando hemos hablado sobre los temas que las últimas semanas están copando todos los titulares y es todo lo que se ha escuchado y se continúa escuchando en esos audios de Juan Carlos con Bárbara Rey donde pues se le escucha a Juan Carlos hablar de una manera no precisamente bonita sobre Doña Sofía pero sobre todo sobre su matrimonio incluso llegando a decir que cuando tuvieron a Felipe dejaron de tener relaciones yo eso, aunque sea verdad tienes que contarlo y contárselo a tu amante bueno, pues según cuentan desde su entorno más cercano ella no da ni un paso atrás y siempre va con la sonrisa por delante de hecho la hemos visto más de una ocasión yo siempre he dicho que después de estos audios ella es la gran damnificada que ya ha tenido que aguantar bastante durante todo su matrimonio para seguir aguantando y bueno, según dicen ella hace lo que tiene que hacer porque está en otra etapa vital así lo dice su círculo más cercano además coinciden con todas las personas con las que han hablado que piensan lo mismo porque para ella es un momento magnífico y muy especial aunque ensombrecido por la muerte de sus seres queridos no, por lo que se está escuchando de su marido precisamente ya sabéis que hace poco murieron dos de sus sobrinos además bastante jóvenes y sus amigos añaden que después de todo lo que ha pasado sería normal imaginarse la triste y de caída pero no es así como se siente ya no duele como antes lo que ha contado Juan Carlos o mejor dicho lo que se ha escuchado que ha contado Juan Carlos dice su entorno más cercano que han sido muchos golpes pero ahora ella misma dice ¿qué más pueden decir? bueno, también es cierto que después de todo lo que estamos viendo y sobre todo escuchando y todas las noticias que a veces han sacado pues yo creo que no hay nada que le pueda hacer más daño ya de todo lo que ha sucedido su matrimonio lo que les cuentan directamente a la revista les dicen que Doña Sofía nunca entra en detalles sobre lo que ha sucedido realmente en su matrimonio ni tampoco da detalles de la vida de su marido de Juan Carlos dice que jamás lo hace ni con amigos más íntimos con los que pueda tener una estrecha relación no habla sobre su matrimonio absolutamente con nadie en cuanto a las últimas noticias que se han publicado sobre todo esos audios que han acaparado tantísimas horas de televisión porque es que no paraban en todos los programas ya sabéis que hasta en el telediario pues según les dicen a la revista no lo ha visto ni lo quiere ver y es más ni siquiera le importa Doña Sofía está a lo que está el rey la corona y el país o sea su hijo y seguramente la preocupación porque Leonor pueda llegar a ser reina y que además todo este pico de informaciones que ha salido pues que como ha estado entre Grecia España y Suiza pues tampoco ha tenido tiempo de preocuparse por lo que decía también dicen que no está enfadada tampoco resentida que no hay amargura ni rencor que es una mujer serena que no se queja que no intriga que deja vivir y que elimina el drama tirando de su gran sentido del humor que disfruta de todo lo que puede y que sobre todo está muy agradecida porque ha tenido vivencias extraordinarias por fijar algunas por ejemplo lo que ha sucedido en toda su vida el exilio cuando cambiaron como 24 veces de domicilio que incluso tenía que ver como su madre la reina Federica con garrote en mano tenía que espantar a las ratas que había alrededor de sus hijos de ver por ejemplo como sus padres se han sentado en el trono tras la segunda guerra mundial o incluso ha sido testigo de como su hermano Constantino era destronado y luego ha pasado por esa proclamación de su marido como rey en las cortes que eso es lo que a ella le cambió por completo la vida obviamente no nada en la alegría también le dicen desde esas fuentes cercanas pero tampoco es infeliz no está en su mano cambiar el pasado obviamente pero también siente que todo lo que ha hecho y todo lo que ha sucedido ha merecido la pena cuando habla de Juan Carlos dice que siempre tiene buenas palabras que nunca lo ha visitado en Abu Dhabi y que rara vez lo ha ido a visitar cuando él ha vuelto a España es cierto que no se lo ha visto en ninguna ocasión por ejemplo ir a Shansen a visitarlo pero eso no significa que no tenga cariño a su marido que han sido muchos años junto a él dice que no están en contacto telefónico que no se llaman que no se escriben pero que por otro lado también cuenta que le duele que no pueda volver a hacer vida en Zarzuela al igual que le pasa a mucha gente que no lo llegan a entender pero también le duele que no se sienta arropado del todo por toda la familia y por sus amigos ya sabéis que tiene muchos amigos pero hay algunos que le han dado la espalda a Juan Carlos en esos círculos más íntimos siempre Doña Sofía se reafirma en que hubo mucho amor entre ellos durante años preciosos y que después llegaron otras etapas e incluso insisten desde estas fuentes que cito literalmente vivió lo que le tocó y no es que tragara con todo es que fue educada en otra época y estaba casada con el rey de España que por cierto fue el único y gran amor de su vida claro antiguamente era distinto antes era como que las personas tanto mujeres como hombres tenían que aguantar un matrimonio fueran felices o no y sobre todo si estabas con el rey de España que es lo que cuentan desde este círculo más cercano yo puedo llegar a entenderlo no sé vosotros si lo entendéis o no pero yo creo que ella hizo lo correcto en su momento ahora es completamente distinto creo que no estaría tan mal visto que un matrimonio aunque fueran reyes en este caso Felipe y Leticia se divorciaran ha sufrido y ha sacrificado mucho aunque no cree ella misma que haya cometido ningún error importante pero sigue pensando que cada momento tiene su encanto o sus problemas y que hay que tomarse la vida pues como viene el gran regalo de su vida para ella tanto la corona como el rey o sea su hijo son lo primero yo a la corona le cambio el nombre y le pongo Leonor porque la corona pues el futuro es ella lo que necesite y cuando lo necesite pero también sigue con esos proyectos con esa agenda que ya sabéis que es la única fuera de ese círculo familiar que son Felipe Leticia y sus hijas y ella es la única que continúa haciendo actos institucionales y para ella lo mejor es que sigue recogiendo aplausos y alabanzas en todos esos sitios a donde va incluso los pueblos que no son tan monárquicos como otros 10 años hace ya que ha pasado a ser reina emérita pero siente que los españoles la quieren ahora más que antes y siguen reconociendo el trabajo y sobre todo todo lo que ha hecho por España yo creo que sí a pesar de que también tiene muchas críticas lógicamente como le pasa a todo el mundo pero ella piensa que valoran el compromiso con la corona y lo que ella ha hecho por la corona que de hecho ella ni siquiera es española entonces yo creo que es más de agradecer lo que ha hecho por el país y que el proyecto de su vida ha sido siempre ayudar a España por eso salir de zarzuela para ella es siempre un poco de alegría lo hemos visto por ejemplo cuando en un acto institucional hace poco que estuvo en Segovia empezó a celebrar que está muy cerca de cumplir un objetivo que para ella es muy importante que incluso cuando estábamos en medio de la pandemia ella misma pensaba que iba a ser completamente imposible de realizar hay 54 bancos de alimento en España donde ella ya sabéis que ayuda muchísimo porque siempre ha sido muy solidaria y de esos 54 bancos de alimentos que existen solo le quedan 8 por ir a visitar y de hecho para dentro de pocas semanas tiene ya 2 agendados o sea que cuando realice esas 2 visitas solo le quedarán 6 que es como su objetivo ahora mismo que quiere cumplir antes de entrar en las instalaciones del polígono de Ontoria la gente ya estaba aplaudiendo en ese último acto y lo hemos visto en diferentes ocasiones como mucha gente sigue pensando y muchos me lo decís en comentarios que es y será la reina de España es emocionante para ella recibir todo ese amor que le dan en cada acto al que acude el cariño silencioso también de muchos españoles ciudadanos que la ovacionan cada vez que la ven en algún acto que se paran incluso por la calle para verla y le siguen gritando viva la reina para ella se siente una española 100% aunque hable con acento sentir ese afecto es el gran regalo que todo el mundo le da cuando tiene la oportunidad doña Sofía también celebra haber conseguido que su familia vuelva a estar unida como lo hemos visto yo creo que se refiere a sus hijos principalmente después de años muy difíciles ahora parece que hay paz sus hijos sus nietos incluyen a su nuera doña Leticia dice que le dan muchas alegrías yo no creo que Leticia le dé muchas alegrías pero bueno en fin porque es que ella debe estar viendo la gran diferencia que hay entre cómo se ha comportado ella durante todos estos años siendo reina y cómo se está comportando su nuera pero bueno aquí la han incluido por ejemplo Elena no falta a su cita todas las semanas para ir a verla Cristina cuando puede también va a Madrid para estar con ella ya os traje un vídeo ayer donde nos explican todas las veces que ha estado cerca de ella y Felipe que no puede estar lógicamente tanto con ella es raro el día que no se pasa a verla por zarzuela o sea fijaos cuentan desde su círculo más íntimo que Felipe va todos los días a ver a su madre pues yo no sé esto cómo le sentará Leticia todos la quieren muchísimo la cuidan la protegen y se muere por sus nietos ocho en total a los que dice que a todos quiere por igual creo que esto lo dicen todas las abuelas al igual que todas las madres aunque también cuentan que Leonor es su pasión y se emociona cada vez que la ve vestida de militar o dando un discurso cuentan que se le cae la baba con su hijo y con Leonor pero que no hay celos porque todos conocen la segunda lectura claro cuál es la segunda lectura que Leonor es la heredera al trono creo yo Felipe es de alguna forma su obra y Leonor es su herencia la que va a llevar en la corona por lo que tanto ha trabajado como bien nos dicen en el artículo para ella lo que más feliz le tiene es que cree que ha hecho un buen trabajo por el país y qué mejor que dejar un buen legado y ella cree que tanto Felipe como Leonor pues son buenos legados quedan algunos escollos por sortear pero es casi un final feliz para esa etapa para ella que ve que cada vez se está quedando más sola dice que ya le faltan muchas personas queridas no se siente sola porque la gente deje de estar a su alrededor sino porque lógicamente con la edad que van teniendo pues sus amigas cada vez pues van falleciendo es ley de vida también como ya no puede contar con por ejemplo su hermana que ya sabéis cómo está o incluso como ha avanzado hola hace poco Irene ya con 82 años sufre un deterioro cognitivo bastante importante ha recorrido con ella incluso el camino del cáncer le diagnosticaron hace 20 años y ahora vive en la incertidumbre de saber cómo le afecta pues toda su vida que cada vez es más preocupante ese estado de salud de Irene Doña Sofía la cuida mucho ya sabéis que no se separa de ella en ningún momento y no hay ningún plano cita a la que acuda prácticamente ella sola hay incluso encuentros familiares con amigos meriendas cenas museos cumpleaños bodas absolutamente todo intenta que siempre vaya con ella de hecho en la boda de su sobrina de Todora de Grecia la vimos por última vez en esa silla de ruedas que algunos se preocuparon demasiado por cómo se le vio en esas imágenes los médicos le han dicho que tiene que salir que tiene que tener una vida activa que no puede aislarse y lo que hace Doña Sofía es hacer todo lo posible para que su hermana intente estar pues lógicamente todo lo mejor que pueda pero es que Doña Sofía también lleva una vida bastante tranquila duerme siete horas así nos lo cuentan que empieza la mañana con un café creo que como todos y con la prensa encima de la mesa bueno imaginaos cuando abra según qué periódicos o según qué revistas y se encuentre con alguna cosa que no le gusta y va directa a las noticias de la guerra esto es lo que más parece ser que le gusta leer por ejemplo esa guerra de Rusia contra Ucrania o de Israel contra Palestina dice que está especialmente preocupada por el conflicto en el oriente próximo creo que como muchos y ha dispuesto que su función se extienda a la población del Líbano esa ayuda humanitaria que como bien hemos visto antes y todos sabemos se preocupa mucho por ser lo más solidaria posible dice que lee muchísimo y de todo porque hay que aprender algo nuevo todos los días le gusta pintar que es una de sus aficiones más desconocidas y le sigue gustando muchísimo la música al cine y también hace un tiempo que se ha apuntado a ver series como titulares pues nos cuentan un poco que ya no hace ejercicio que es muy coqueta que hace dieta en cuanto sube un poquito de peso la comida que le gusta o en cuanto a la moda que siempre la vemos extraordinariamente bien vestida cuentan que tiene mucho sentido del humor que incluso ella mirando hacia adelante dice textualmente a sus amigos hay que ser realistas me voy a morir estamos en la edad pero lo voy a hacer con las botas puestas como bien nos han contado en muchas ocasiones doña Sofía no tiene ningún pensamiento de alejarse de Zarzuela que seguramente terminará sus días ahí aunque seguramente a Leticia pues le gustaría que se retirara antes y luego nos hablan pues un poquito de todos esos proyectos en cuanto a solidaridad se refiere aquí tenemos diferentes imágenes de como ella asiste a todos los bancos de alimento que puede de hecho en el último que estuvo en Segovia y como último y yo pienso exactamente igual reina hasta la muerte aunque no reine bueno de alguna manera yo creo que continúa siendo reina no sé vosotros qué opináis sobre este artículo más concretamente sobre algunos puntos que quizá muchos os podría interesar de que cómo está realmente doña Sofía cómo ha visto o cómo ha sentido todas estas últimas noticias sobre su marido espero que os haya gustado el vídeo me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios y nos vemos en el próximo chau chau ¡Gracias!